Wow, qué buena canción. Qué rica la voz de él también. Hola, muy buenas. ¿Cómo están? Bien o no, aquí bien me alegra. Me llamo Mateo. Matthew Sean McDermott. Bienvenidos al canal donde escucho, comparto, disfruto y celebro de la música y cultura latina. Es bueno tenerles aquí. Y hoy quiero escuchar una canción que fue pedida por una amiga del canal, una amiga hecha durante este tiempo publicando video. Gracias a todos ustedes que hacen que acá en los comentarios todo como se siente como una comunidad de gente que le gusta la música y la cultura y de compartir entre amigos. Se siente algo hermanal, algo rico. Ella se llama Cristina Liliana. Y antes de llegar a la canción que ella pidió, ha apoyado con varios comentarios. Ha sido muy buena onda conmigo. Invita a un gran asado, así que todos vamos para allá. Me puso triste escuchar que cuando Sebastián Yatra cantó en los Oscars se puso a llorar porque dijo que su pareja murió en pandemia. Y cantábamos y él tocaba la guitarra y nos acabamos así horas. Ahora soy una sola oruguita. Resistiendo abrazo. Resistiendo. Abrazo desde Mendoza, Argentina. Lo siento mucho Cristina Liliana. Oruguita solitaria. Suena a una relación bonita. La que describes que cantaban y tocaban y por horas así. Ah, qué fuerte. Es perder a alguien que amas. No conozco el dolor de perder una pareja. De esa manera. De un hijo sí. No sé cómo es diferente el sentimiento, pero puede sonar feo y que mi hijo me perdone. Pero entre las dos cosas prefiero perder un hijo. Por egoísta. Porque aún tengo a mi pareja. Pero pasar por lo que has pasado lo siento mucho. Muchísimo. No. Yo estaría muy mal sin mi pareja. Y espero algún día tener ese asado y tocar guitarras y cantar por horas en honor de la oruguita que no está con nosotros. Ok. Cristina dice. A una canción de Andrés Calamaro. Yo tuve que buscarle. No le conocía. Decía. Artista Argentina. Argentina. Ah, argentino. Bueno, aún los géneros de las palabras en español me joden. Andrés Calamaro de Argentina y Mon Laferte de Chile. Que se llama tantas veces del último álbum de Calamaro, Dios los cría. Reacciona porque es con varios artistas y Andrés en Argentina es muy querido. Igual que Mon. Abrazo de Mendoza, Argentina. Y mira. Eso dijo Cristina. Y debajo dice Claudia. Claudia Peña dice. Sí, por favor. Reacciona a esa canción. Es maravillosa. Apoyo total a Cristina. Bendiciones para ambos. Saludos desde Viña del Mar, Chile. Invite que nos volvemos comunidad aquí en los comentarios haciéndonos amigos. Cristina responde. Claudia, gracias por el aguante. Nos divide una montaña. Toda la cordillera de los Andes. Pero nos une la música y muchas cosas más. Hermana chilena. Amo Chile. Voy cuando puedo. Ahora no desde la pandemia. Pero sufro. Sí. No voy. Viña es mi lugar en el mundo. Bello, bello. Igual que Valparaíso. Saludos. Es rico ahí. Paseaba por ahí cuando conocí a mi esposa que vivía cerca de Viña. Eduardo dice. En Chile también se le quiere mucho a Andrés. Apoyo la sugerencia. Mira. Ya tenemos uno, dos, tres. Yo soy cuatro. Cuatro de nosotros por lo menos que vamos a estar en ese asado. Ok. Entonces. Busqué la canción. Andrés Calamaro con Mon Laferte. La canción se llama Tantas veces. No sé qué esperar. Nunca he escuchado a Andrés Calamaro. Esto va a ser la primera vez. Mon Laferte. Esta es mi tercera, cuarta vez. Escuchándole a ella y me ha gustado mucho. Así que hagámoslo ahora. El mate. El mate. Es un músculo que necesita acción. No puedo negar la razón. Algunas veces. Perdón. No me gusta cortar las canciones, pero quiero escuchar lo que dijo otra vez. Me llamó la atención. Lo paré en 26 segundos. Lo estoy volviendo a 17. 17. Vamos. Dicen que el corazón es un músculo que necesita acción. No puedo negar la razón algunas veces. Dicen que primero hay que saber sufrir. Para después amar. Para después partir. Dicen que en su destino inconstante. Solo el gaucho vibrante. Donde la suerte lo lleva. Perdón. Vida de mi vida. Perdón. Si es que te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas. No existirían heridas. No existirían heridas. Voy a tratar de mostrar mi mejor estabilidad. Pero dudo de mi virtud en el equilibrio Dicen que para escribir es indispensable sufrir Y no puedo quitarle razón a tantos poetas Algunos se encierran solos por 40 años Los daños son las tintas de su lapicero No puedo evitar la suerte, como no puedo evitar vivir Prefiero sonreír todo lo que pueda Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te he faltado Por mi saldría el sol todos los días Por mí no existirían heridas Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te he faltado Por mi saldría el sol todos los días Por mí no existirían heridas Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón Pero yo ya pedí perdón tantas veces ¡Wow! ¡Qué buena canción! Andrés Calamaro Quiero ver la letra ¡Uff! ¡Qué rica la voz de él también! Le evitó cantar Hola amigos, para evitar problemas de copyright Dividimos el video en dos partes Aquí está parte 2 Oprime acá, sigamos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!